Asamblea Constituyente aprueba la Constitución de la Ciudad de México. Entrará en vigor en septiembre de 2018. Secretaría de Educación Pública alista la presentación de un nuevo programa nacional de inglés para lograr que México sea bilingüe en 20 años, informa Aurelio Nuño, titular de la dependencia. Secretario de Salud José Narro Robles asegura que hasta el momento no existe una sola prueba de la presunta aplicación de agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer en Veracruz. Defensa de El Chapo Guzmán rechaza videoconferencia y pide que su cliente salga de la cárcel para estar presente en la audiencia preliminar. Fiscales de Estados Unidos han pedido a la corte que analice si Joaquín El Chapo Guzmán pueda o no permitirse pagar un abogado privado, ya que los estadounidenses estarían pagando innecesariamente su defensa. Producto Interno Bruto de México creció 2.2% durante el cuarto trimestre de 2016 según estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.